Hola mi raza, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Permítanme cantarles una canción más de mis composiciones. Espero les guste, pueden compartirla con sus amigos. Lleva por título Caldo de Iguana y esto dice así. Me aventé un caldo de iguana para cargar la batería. Es el mejor que la viagra por si alguien no lo sabía. Me gustan de esas pollitas cuando voy de cacería. ¡Qué deliciosa comida tiene mi tierra caliente! La iguana es muy preferida, la come mucho la gente. Mi bocado favorito no lo come ni el presidente. No uso rifle ni escopeta pa' casar yo las iguanas. Solo tres perros que tengo, del árbol sacudo las ramas. Porto buena resortera, al suelo caí en como y lamas. Me las cocino en chile ajo, también en tapado de olla. Con chilitos despicados y un pedazo de cebolla. Tienen mucha proteína, más que una gallina criolla. Soy feliz con mis iguanas, yo no las cambio por nada. Porque en el primer disparo, dejó una hembra embarazada. La batería no se baja, siempre la traigo cargada. Me aventé un caldo de iguana pa' cargar la batería. Es el mejor que la viagra, por si alguien no lo sabía. Me gustan de esas pollitas cuando voy de cacería.